Tal vez yo no lo tenga todo, pero sé que tengo una familia, distinguidas autoridades, maestros aquí presentes, compañeros participantes y público que nos acompaña. Mi nombre es Carlayarina Carrillo Jerónimo. Vengo representando orgullosamente a la Escuela Primaria Carmen Cerdán, del poblado de Huaypich, del municipio de Otompe Blanco. El tema del cual les voy a hablar hoy es el derecho a la familia. En el año de 1959 se comenzó a discutir en el seno de las Naciones Unidas el derecho de tener una familia. En estos momentos, si yo les pregunto, ¿qué es una familia? Todos lo podemos imaginar, pero las experiencias presentadas a cada uno de nosotros han sido diferentes. Definir a la familia es algo complejo. Se ha dicho que es un grupo de personas unidas, en lazo primordial o de parentesco, que comparten ciertas características físicas. Para mí, comparten alegrías, tristezas, triunfos y derrotas, pero son capaces de alzar vuelo junto con nosotros. Nos acompañan en las caídas y tropiezos, pero son capaces de levantarnos de nuevo para seguir hacia adelante. Una familia es alegría desbordante que nos acompaña en nuestro diario vivir. Los niños tenemos derecho a ello. Ese derecho no debe hacerse solo por vínculos naturales o políticos o por llamarle a una mujer mamá y a un hombre papá. La familia es el enunciado que debe obligarnos a trabajar por ello y ser mejores todos los días. Creo y de ello estoy convencida que todos los padres biológicos de aquellos que adopten a sus hijos deben criarlos con la misma entrega y el mismo amor. Los adultos deben ser los primeros en educarnos en valores y buenos comportamientos. Una familia también nos sirve para protegernos de los problemas del mundo exterior, de las personas que solo ven por sí mismas y ven a los niños para realizar actividades ilícitas, como es la prostitución, la pornografía infantil e incluso trabajos de remuneración. Actualmente hay mucha desintegración familiar. Los padres y las madres toman a los niños como medidas de prevención. Nos separan a nuestros parientes. Esa es una forma de impedir a nosotros los niños el derecho de tener una familia. La familia nos ayuda a relacionarnos con la sociedad y con esas acciones nos lo están impidiendo. La familia es el espejo. Colócalo y páralo delante de ti y ve cómo eres. Por todo esto es derecho de todos, absolutamente de todos los niños, tener una familia. Y propongo a las autoridades lo siguiente. Uno, que se generen trabajos para que nuestros padres y madres ganen lo necesario para sus hijos. Dos, que se generen trabajos de medio tiempo para que las madres pasen más tiempo con nosotros. Tres, que se castiguen con penas severas a los que atenten con la familia, como son los secuestradores y asesinos. Cuatro, que se generen espacios recreativos para las familias, como son los parques y centros deportivos. Muchas gracias. Gracias.